... ...por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 81 queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿No hay cuenta? Estimados colegas, antes de recibir al Ejecutivo, que lo vamos a invitar, yo quiero pedir su anuencia para poder escuchar durante media hora, nos pidieron a la gente de la región que quieren plantear algunos temas sobre este proyecto de ley que tiene que ver justamente con la materia que quedó en suspensión la semana pasada, que tiene que ver con el tema de las multas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las sanciones. Habría que manejarlo. Entonces queremos pedirle, yo les di solamente 15 minutos para exponer y después para pedirle a la señora secretaria que lo haga pasar, por favor, y continuar brevemente, mire que estamos todos emocionados hoy día. ¿Presidente? Pero hay una almenta. ¿Presidente? Sí. El aniso pronosticado se puede suspender y postergar por un par de horas. Bueno, tendríamos que hacer el... La previa. Oiga, presidente. Suspendemos dos minutos. Vale. La semana que retomemos las semanas legislativas, tuvimos una reunión con el Ministro de Economía con lo que tenía que ver con los reglamentos de las licitaciones para las pequeñas empresas. Hay un problema real, es que finalmente ellos licitan y el hecho de no poder capturarla, tienen que pagar igual sus impuestos. Y por tanto, yo entiendo que el fisco no puede perder los recursos comprometidos, pero bueno, como ya no han pasado un par de años y estas licitaciones se han realizado, algunos han pagado, otros han hecho convenios con la tesorería, yo le pediría formalmente si podemos en la próxima sesión poder ver si podemos conversar sobre el reglamento de las licitaciones para que en las próximas licitaciones tal vez esto no ocurra, exista cierta concordancia entre lo que van pescando y entre lo que se va pagando, nadie está diciendo que no paguen el impuesto, pero tiene que existir ahí una concordancia porque si no pueden pescarlo por distintos motivos, nosotros creemos que la ley fue hecha para que estos problemas que agobian a las pequeñas empresas, a los cuales se les permitió por ley poder acceder a algunos recursos por el mecanismo de la licitación, podamos tener un acuerdo, una mirada y a lo mejor comprometer que también sea uno de los puntos de estas modificaciones a la ley que se van a realizar y como esto es una modificación de los reglamentos y a fin de año entiendo que van a licitar nuevamente, poder adecuar estos reglamentos a la realidad de estas capturas. Gracias, Presidente. ¿El Ejecutivo algo quiere decir al respecto? ¿El Secretario Zúñigo? Gracias, Presidente. A ver, efectivamente el tema del 1% de consumo humano es un tema que está en evaluación y corresponde a licitación hacia fines del año 2017. Por lo tanto, ¿hay tiempo suficiente como para acoger parte del planteamiento del señor Diputado? Muchas gracias. ¿Diputado Ulloa tiene la palabra? Presidente, pero lo que queda plantear el colega Campos es razonable de todo punto de vista, o sea, no es lógico que alguien pague si no ha obtenido beneficio. Por tanto, esto debe ser extensivo en todas las materias que esta comisión abarque. De hecho, recuerdo hace bastante tiempo atrás había problemas con las concesiones, exactamente por lo mismo. Entonces, me parece que tiene que imponerse un criterio de racionalidad. Todos estamos de acuerdo en que se pague cuando hay beneficio. Pero cuando no hay beneficio, ¿cómo se le va a estar exigiendo pago? Así que, gracias, Presidente. Muchas gracias, estimado Diputado. Bueno, para dar inicio a la sesión y recogiendo, obviamente, los planteamientos del Diputado Campos, primero quiero darle las gracias, quiero señalarle a todos los dirigentes que están acá, que son de las comunas de los Muermos, Frecias, de la Riera Norte, del Río Mauyín, de la décima región, encabezado por la Presidenta de la CONAPACH, señora Zoyla Agustamante. Quiero agradecerle a todos los colegas parlamentarios de haber dado la unanimidad, porque no hubiera sido posible recibir esta intervención de ustedes, que andan acompañados, además, de los alcaldes de las comunas de Frecias, el señor Rodrigo Guarda y de los Muermos, don Emilio González, que andan acompañando justamente a estos dirigentes que acompañan de estas comunas. Darles las gracias a los colegas por la posibilidad de poder escucharlos. Señor Zoyla, nosotros le vamos a dar 20 minutos iniciales, para que posteriormente el Ejecutivo nos pueda responder algunas de sus consultas, de sus inquietudes, ellos quieren plantear algunos temas en relación justamente al tema sancionatorio de la ley que estamos hoy día trabajando. Y quiero dar las gracias, repito aquello porque, y quiero que los dirigentes lo sepan y lo valoren así, no es común y recurrente que cuando se está discutiendo y ya votando un proyecto de ley ocurra este trámite que va a ocurrir hoy día. Solo se logró, no sé esto, porque hubo unanimidad para aquello, y por eso obviamente yo quiero valorar la actuación de los parlamentarios que escucharon este planteamiento y también respetaron el largo viaje que ustedes hicieron acá a esta comisión. Le acompañan a la señora Zoyla Bustamante, don Cristian Tapia, que es el abogado de la CONAPACH, la señora Irene Uribe, de la Federación del Pacífico, la tesorera, don Javier Ruiz Alga Chile, y la serie de otros dirigentes que van a quedar en acta obviamente su participación en esta comisión. Señora Zoyla, yo solo le pido así que nos ajustemos a los tiempos porque después tenemos que seguir discutiendo con el Ejecutivo el proyecto de ley. Buenas tardes, muchas gracias Presidente, y muchas gracias también a los parlamentarios por apoyar esta iniciativa de que nos permitan hoy día exponer de algo que nosotros hace tiempo atrás ya vinimos a trabajar sobre el tema de las áreas de manejo y lo que hace varios años atrás nos entregaron prácticamente como en concesión a los pescadores artesanales para recuperar los recursos. Y eso ha significado que nosotros hemos tenido que apretarnos el cinturón muchas veces para que el recurso del cual hoy día nosotros dependemos pueda estar recuperado y tengamos cuotas de captura referentes a estos mismos recursos. No somos pocos los pescadores que vivimos de las áreas de manejo, sobre todo en la región de los lagos donde hay muchas áreas de manejo y que sí son productivas y que nosotros mismos las hemos hecho que sean de esa manera. Hoy día tenemos un grave problema que se llama robo dentro de estas áreas y que el delito que se tipifica hoy día dentro de la ley es menor que esta gente hace daño y sale libre de polvo y paja sin ni siquiera decirle agua viene o agua va. Y como bien dijo usted, Presidente, nos acompaña la Federación El Pacífico de estaquilla en pleno y nos acompaña también la Federación de San Pedro y la Federación Riviera Norte y Algas Chile. Para empezar, y nuestros alcaldes que también queremos darle las gracias que donde andamos nosotros ellos andan con nosotros también, así que eso también hay que transmitirlo. Para empezar, aquí pueden ver la caleta nuestra, yo me acuerdo una vez del diputado Ulloa cuando se discutió la ley de pesca, dijo los verdaderos pescadores son los que tienen botes menores de 10 metros. Eso somos nosotros, estimados diputados. Los botes más grandes que tenemos en la caleta tienen 8 metros y algo, y ese algo no son más de 10 centímetros más. Por lo tanto, y botes de madera, el menos del 50% de las embarcaciones son pangas de fibra, el resto son todos botes de madera. Entonces, este es nuestro sector. No, tampoco son cáscaras nuestros, son botes normales. Y nosotros tenemos que enfrentar con estas embarcaciones, con botes de fibra de 6 metros 90, de 7 metros, a embarcaciones de 11 metros, con motores de 200, 250 caballos, los cuales nos envisten y nos hacen pedazos, nuestras embarcaciones se meten a robar el área de manejo, y hoy día no hay delito que los sancione. Al contrario, las víctimas pasan a ser victimarios. Nosotros estamos en juicio, hemos gastado millones de pesos de enabogados, millones de enabogados, para poder defender, para defender otros, no él, otros, penalistas, para defender a nuestra gente. Entonces, el tema no es menor. Por favor, don Cristina. Ya, esta es la flota nuestra, todo lo hacemos a pulso. En la caleta nuestra no hay winche, no hay tecle, no hay nada para tirar las embarcaciones. Todo se hace a pulso. Las embarcaciones llegan cargadas, se tiran a pulso, se descargan, se cargan los camiones, todo en mano de obra, mujeres y hombres, porque trabajamos mujeres y hombres dentro del sector. Usted es mejor que nadie, sabe que las áreas de manejo son del año 91, pero se las entregaron a las organizaciones del año 2002 por la ley de pesca del presidente Lago, que ni siquiera nos preguntó, sino que nos impusieron las áreas de manejo a nosotros. Y tuvimos que optar por la opción, para poder seguir trabajando. Somos ocho sindicatos, dos asociaciones gremiales, y aparte, hay dos asociaciones de agrupaciones de algueros. Tenemos catorce áreas de manejo que abarcan desde la punta de la bahía San Luis hasta la punta, hasta Parga. Se cortó. Bueno, pero para continuar y no perder los minutos que nos dieron, ¿qué es lo que venimos a hacer nosotros hoy día? ¿Ya? Venimos a pedirle a los parlamentarios, en conjunto con el Ejecutivo, que el delito en áreas de manejo hoy día deje de ser liviano, frágil y prácticamente nulo, porque significa que a la gente nuestra nos embisten, nos tratan de terroristas y un montón de cosas más por vigilar esta área de manejo que el gobierno nos entregó. ¿Ya? Las víctimas pasamos a ser victimarios en este tema. ¿Ya? Tenemos compañeros hoy día que están presos por lo mismo. ¿Ya? Entonces, hay gente que ha muerto por lo mismo. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay nadie que diga o que ponga mano dura. Se formó una mesa de trabajo en la región de Los Lagos donde se suponía que iban a estar todos los actores, PDI, Impuestos Internos y todo lo que ustedes puedan imaginar que hoy día son de los servicios públicos. Dos veces ha funcionado y nunca nos han invitado. Nunca. Está el Servicio Nacional de Pesca en esta mesa también. Entonces, la Fiscalía, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? A nosotros nos trata de terroristas por cuidar lo que el gobierno nos entregó. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y lo peor, peor aún, hace un par de días atrás tuvimos un grave problema no solamente en el área de manejo, no en la área de manejo solo de la Comuna de Fresia ni de Los Muermos sino que también en la área de manejo de la Comuna de Maullín donde se metieron estas embarcaciones donde la Armada retuvo a una en la área de manejo de Maullín y donde en estaquilla estos señores, visto que nosotros hemos tenido que hacer nuestra propia vigilancia con nuestras embarcaciones ¿ya? Estos señores dejaron, le cortaron la manguera a un bus y lo dejaron botado. ¡Jare palo! Aquí andan los cabros que andaban vigilando. Ahí están. Y ellos le salvaron la vida. Y este tipo sale del Mercurio diciendo que nosotros le pegamos. Si le hubiéramos pegado este gallo no lo estaría contando. Al contrario. No lo estaría contando. No lo estaría contando. ¿Ya? Entonces, aquí hay cosas que a nosotros no nos cuadran. ¿Ya? Insistimos, nos entregaron una opción de trabajo. No es primera vez que se lo hemos dicho. Esta panga la ganamos en un proyecto. ¿Ya? 56 millones de pesos. Nosotros pusimos 10 de aporte propio. ¿Sabe cuánto duró? Un día. Duró un día. Un día. El día 14 de enero. El día 14 de enero me acuerdo como si fuera ayer. Aquí están los cabros ahí. Está José Unagualcar que está por ahí. ¿Ya? Los cabros salieron heridos. Andaban cinco cabros en la panga vigilando el área de manejo. La invistieron y le hicieron pedazo tal cual como está ahí. Le hicieron pedazo y los cabros se salvaron con la gracia de Dios. Le pegaron un mochazo con una escopeta a uno de los cabros que tiene aquí un corte de compunto. Entonces aquí ¿cómo tenemos que defendernos? Y después ¿qué es lo que pasa? Más encima nos tratan a nosotros que somos los culpables por defender algo que dijeron que era nuestro porque supuestamente los recursos son de todos los chilenos. Nosotros los recursos sí son de todos los chilenos pero también de los que trabajan en los sectores donde están los recursos. Eso es lo que hay que dejar claro porque hay frases clichés que nos cuadran acá porque si a nosotros nos dan una opción de vida esa opción es la que nosotros tomamos aquí. Hemos hecho acciones judiciales tenemos incluso tenemos presentado un recurso de protección desde el año 2014 una querella por asociación ilícita todavía no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque no es solamente las embarcaciones que se van a meter al área de manejo es la cadena que está detrás es la cadena de quién procesa. Nosotros le preguntábamos el lunes al señor director del Cernapesca en Los Muermos que tuvimos una reunión estaba el alcalde presente en el Cruz del Sur y encontraron 115 cajas de tarro de locos 15.000 o 16.000 locos más o menos le echaron la culpa al chofer del bus el chofer del bus procesa ¿cuál es la empresa que procesa? Se le han dado todos los datos donde los saca quien pone la plata a las 4 de la mañana van y tocan a los que venden motor y le venden un motor nuevo a las 4 de la mañana para volver a implementar la panga que le quitaron la armada entonces nos estamos enfrentando a una mafia esto a nosotros nos ha significado que incluso nos han amenazado de lo que puedan imaginar ¿ya? Entonces por eso queríamos pedirle y le pedimos hoy día al diputado Espinoza que nos recibieran para que dentro de la ley del Cernapesca que hoy día se está viendo el tema de las sanciones ¿ya? se pueda implementar una una indicación que puso nuestra confederación referente a este tema nosotros venimos de una reunión que tuvimos con el director del Servicio Nacional de Pesca hace unos 25 minutos donde también le pedimos a ellos que apoyaran también le pedimos al subsecretario de Pesca ya que es el ejecutivo y a los parlamentarios que nos apoyen nosotros igual vimos la indicación que presentó el diputado Morano ¿ya? que es buena diputado la indicación es buena pero tiene una sola falencia estimado diputado ¿ya? que en una parte sanciona y en la segunda parte les vuelve a entregar la facultad y es lo que nosotros queremos que eso se elimine ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa hoy día que en el robo del área de manejo? si no lo pillan con el con el loco con la fragancia no sirve de nada estos tipos votan todos entonces la primera parte es buena nosotros la compartimos la revisamos pero hay que ver la segunda que es la que le devuelve la mano de nuevo estimado diputado que se le explique el abogado que él es más es más técnico pero la práctica la tenemos nosotros claro presidente no si la tenemos ya pero hay ya disculpe pues yo entiendo yo comprendí una cosa distinta yo creo que está valorando la indicación y está diciendo que sí absolutamente correcto cuando la tengamos gracias eso bueno y la indicación nosotros la tenemos aquí si usted me permite le vamos a dar le vamos a dar la palabra a nuestro abogado ya para que él se le explique no porque sea técnico ya sino que porque para que él explique no en la práctica que vimos nosotros sino que en la práctica legislativa lo que significa lo que nosotros queremos pedir muchas gracias buenas tardes estimados diputados la precisión esta indicación fue la que nosotros presentamos en la exposición de Conapach en su oportunidad y que suscribió la diputada Clemira Pacheco nosotros queremos hacer una precisión acá y es que en el delito actual existe también como sanción adicional el comiso y la verdad es que nosotros ahí cometimos una omisión involuntaria al omitir el comiso nosotros no queríamos sacarlo creemos que una buena medida y por lo tanto queríamos comentarle eso que respecto de la indicación que presentó la diputada Clemira Pacheco y también la indicación que presentaron los diputados Iván Fuentes y Juan Morano una de las diferencias entre ellas es que en la segunda no está esta omisión y está el comiso de manera expresa y nosotros creemos que eso es importante que se mantenga así como también la propuesta de suspensión de la inscripción en el registro por dos años lo discutimos en general los piratas no están inscritos las embarcaciones no están matrículas pero de todas maneras respecto de respecto de aquellos que sí están inscritas esta medida complementaria puede ser importante el 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 punto central el punto central acá es que hoy día lo que tenemos es un delito que en la técnica se llama un delito de resultado hay que al delincuente hay que encontrarlo con el con el objeto del delito con los locos para ser explícito con el cuerpo de Benito el cuerpo de Benito y entonces si no están el delito no se puede entender consumado y como la penalidad del delito actualmente está asociado al valor de los sustraídos si no están los locos no podemos valorar y por lo tanto no hay sanción penal entonces lo que nosotros estamos proponiendo es pasar de un delito de resultado a lo que se llama en doctrina un delito de peligro o sea basta que se den las condicionantes para cometer el delito e independiente que se produzca o no el daño que es la sustracción se penaliza y por eso y obviamente también lo otro que es importante desde el punto de vista práctico que la pena pueda ser aflictiva y no sea finalmente menos gravosa que las multas ya entonces lo que se propone ahí es un delito que estaría dentro de esta lógica delito de peligro y la pregunta es o sea o el comentario final es el siguiente que para que este delito tenga el efecto esta tipificación es con o sin resultado captura la captura y el monto de lo capturado deja de ser relevante y aquí pasa a ser relevante el hecho de de organizar la comisión del delito entonces respecto de la indicación de la segunda indicación se señala que se hace una distinción entonces se dice tomando esto que habiendo captura se sanciona con esta pena que es más alta pero después se señala en caso de no haber resultado captura se propone una sanción de una multa y esa sanción de multa está asociado al valor sanción y el volumen de lo capturado entonces se da un contrasentido porque si yo no tengo captura ¿no es cierto? yo no puedo yo no puedo yo no puedo multar en en asociación a lo capturado el el nosotros creemos de que de que la la manera de poder proteger efectivamente el y un poco podemos discutir la redacción pero lo que nosotros queremos precisar desde la desde la experiencia que hemos tenido en los tribunales es que si queremos sancionar estos hechos delictuales necesitamos que el delito sea independiente de si hubo o no capturas si se si se entra en esa disquisición ¿ah? porque si no independiente del resultado porque si volvemos a a a a llevarlo al resultado no cumplimos el objetivo de cambiar la figura y el tipo penal entonces es lo que les queríamos expresar además que nosotros valoramos enormemente que este proyecto de ley se haga cargo de sancionar el resto de la cadena productiva o sea no perdamos de vista de que este no es un proyecto de revisión del sistema sancionatorio de la ley de pesca es un proyecto acotado a la modernización del servicio y a combatir la pesca ilegal pero que no es todas las materias sancionatorias entonces respecto de eso nosotros valoramos el tema de la cadena que se mejore que sean más drásticas las sanciones pero también así mismo creemos que en relación a la tipificación de lo que es pesca ilegal y de los delitos asociados al concepto de pesca ilegal nosotros creemos que hay que ser más precisos porque hoy día todo es pesca ilegal pero así como es todo después podemos tener problemas en la práctica de que es lo que el juez finalmente va a sancionar como delito entonces eso pero les vuelvo a insistir nos interesa mucho que no haya confusión respecto de que la propuesta es de que el delito que hoy día es de resultado sea tipificado más bien como un delito peligro y de esa manera ser efectiva la sanción a los delincuentes en esta materia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias presidente valoro la posibilidad y agradezco presidente que nos dieron de poder estar acá solamente plantearles una ratificar ya lo técnico está dicho pero ratificar algo que es histórico el grupo humano que está acá es un grupo humano de pesca artesanal que se dedica y trabaja en esto y que no nos olvidemos que hasta hace unos años atrás antes de que se le entreguen estas áreas de manejo ellos eran pescadores ilegales o extractores ilegales del loco más conocidos como matuteros y que eran perseguidos tal cual correspondía por la ley y en ese entonces la armada de Chile a cualquier hora de la noche llegaba a estas caletas y obviamente cumplía su función requisaba el producto apresaba y tomaba detenido algunos de ellos situación que ahora hemos apelado enormemente y con mucho insistencia para que también ocurra en estos procesos o procedimientos donde ha habido usurpación de estas áreas de manejo y no ha ocurrido y en segundo lugar el argumento que utilizan quienes intervienen o abordan estas áreas de manejo para sustraer el producto loco argumentan que el mar es de todos los chilenos bajo esa lógica bajo esa lógica estarían mal entregadas las áreas de concesión o las áreas de manejo e igualmente podríamos decir lo mismo respecto de la minería y mañana podemos cualquiera de los chilenos intervenir esas concesiones y poder argumentar lo mismo que es el mineral es de todos los chilenos eso nada más que quería hacer notar y esperamos que esta cadena ilegal en la sustracción esta ley pueda abordarla y pueda ser mejor manejada para que puedan tener tranquilidad ellos en su futuro gracias presidente por sus precisiones alcalde Rodrigo Guarda alcalde de la comuna de Fresia pura falta de ignorancia muy buenas tardes señor presidente distinguidos parlamentarios señor secretario nosotros estamos acompañando aquí a estas personas porque en el tiempo se ha demostrado hemos visto que son víctimas de verdaderos actos de piratería piratería en el mar han mostrado una fotografía aquí de una lancha que se compró con recursos de ellos y recursos del estado para proteger lo que es su fuente laboral para cuidarla hay personas que han muerto por acciones violentas en esto precisamente de cuidar lo que el estado en algún momento les entregó producto de ello en algún momento con el diputado señor Espinosa concurrimos a una entrevista con el señor ministro de defensa don Juan Antonio Gómez para plantear esto que significa falta de fiscalización como lo ha expresado el alcalde el alcalde de los muermos debido a que es evidente que la armada no fiscaliza como creemos que debiera hacerlo los hechos que han ocurrido y nosotros queremos hacer un un símil de lo que se está proponiendo respecto del delito con lo que ocurre o que está expresado en la ley de alcoholes respecto de los clandestinos si carabineros encuentran en algún lugar vasos envases puede presumir y la ley lo faculta para entender que allí hay una venta de alcoholes clandestina y puede decomisar y sancionar eso es más o menos lo que se está proponiendo ahora que se haga dentro de las atribuciones que se le puedan otorgar al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura nosotros estamos comprometidos con estas personas estamos ciertos de que están siendo víctimas de hechos constitutivos de delitos y honestamente creemos que aquí falta fiscalización y no ser perseguidos como en algún momento lo han sido y los hechores los autores de los delitos estén libres y sin ningún tipo de sanción eso es lo señor presidente yo quisiera solo agregar algunas palabras primero quiero decirle a mis colegas parlamentarios de que detrás de los 15 18 dirigentes que andan hoy día acompañando a la presidenta de Conapacha hay más de mil familias que viven de esta actividad y que además en cada una de estas comunas se vive una situación que no la quiere vivir nadie cuando de incertidumbre de producir teniendo que estar en definitiva velando cada noche para ver que llegue una panga que les lleve una producción millonaria de recursos sin que existan las herramientas en definitiva para combatirlos yo también quiero así destacar que aquí hubo un primer paso con la ley de pesca porque con la ley de pesca la última estos delitos antes estaban en la mayor aún indefensión jurídica porque pasaban a los juzgados policía local y logramos ahí que sean catalogadas como delitos cuando el robo se genera en el área de manejo entonces hay un avance pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que evitar? y yo creo que el subsecretario es único con el señor director nacional de Cendapesca le pedimos que nos pongan mucha atención a esto porque lo que hay detrás aparte de defender lo que es el producto su producción la actividad que les depara los ingresos a su familia lo que también nosotros queremos evitar aquí es que haya una guerra como la que se está generando que termine con vida humana como ya ha ocurrido hace poco murió un joven no es cierto que llegó en una de estas pagas que además ellos no son yo sé que algunos no están de acuerdo con lo que yo planteo en esta materia pero muchos de esos jóvenes los agarran las mafias verdaderas los que son los cabezas de estas mafias este joven que murió un joven deportista muy querido se lo agarraron se lo dijeron y vamos al robo del loco y ocurrió la desgracia entonces muchas veces estos cabros por una cantidad de pesos en la noche porque tienen buen estado físico como abuso le rinden para cumplir la faena a la cual son encomendados para cometer el delito pero la verdad es que lo que está ocurriendo ya también ha sobrepasado todos los límites porque la fiscalía ha tenido una mirada totalmente rara a este tema termina siendo como ellos lo dijeron acá responsables de lo que ocurre en sus propias áreas que están defendiendo y eso es lo que aparte de eso el subsecretario es único sabe la cantidad de millones de recursos que la propia gente en vez de poder estar postulando a otros proyectos para mejorar su actividad tienen que estar postulando a proyectos de vigilancia gastando millonarios recursos en petróleo y una serie de otros insumos para poder desarrollar esta actividad entonces yo agradezco a ustedes en realidad no tienen nada que agradecer la verdad que nosotros tenemos que escuchar estos temas y ustedes lo pidieron en un momento justamente que tenemos que entrar a abordar esta materia diputado muchas gracias presidente yo la verdad es que me me siento de verdad muy contento estoy muy contento de escuchar el planteamiento porque de un tiempo hasta parte con la colega Pacheco se presentó un proyecto respecto de lo que era pesca ilegal porque necesitamos ordenar y la única manera de ordenar es claramente sancionando aquellas conductas que son absolutamente ilegales y siento que la propuesta que nos está haciendo la Conapache en este caso de cambiar el eje de un delito de resultado a uno distinto a mí me parece absolutamente razonable yo junto con ello quisiera presidente que la comisión como comisión oficiara al director del territorio nacional al director del territorio marítimo y también al comandante en jefe de la quinta zona naval para plantear el tema de lo que está hoy día denunciando la Conapache y que la comisión plantee la necesidad de que la dirección general del territorio marítimo y marina mercante tenga una una actuación tal vez un poco más anticipada ojalá dentro de lo que se pueda es cierto estamos claro que no podemos tener lo mismo que los carabineros todo el mundo quisiera tener un carabinero en su casa esa es la verdad pero por lo menos hacerle ver nuestra preocupación a la dirección del territorio marítimo y a la comandante jefe de la quinta zona naval pero junto con ello presidente yo creo indispensable que se entienda también por parte de la autoridad terrestre estoy hablando de carabineros de Chile que conozcan el planteamiento que está existiendo porque nosotros estamos además hoy día ampliando la responsabilidad a la cadena que es lo que han planteado también nuestros invitados pero la verdad es que no nos sirve de mucho si tenemos a la elección del territorio marítimo actuando en su jurisdicción en el agua y dentro de los 80 metros pero si fuera de aquello no tenemos el concurso y el apoyo en este caso claro y con más conocimiento también de carabineros entonces a mí me parece importante que esto sea conocido en la medida que es conocido la modificación en la medida que es conocida el aumento de la sanción en la medida que la estamos todas las autoridades conociendo esto yo creo que se internaliza de mejor manera por tanto yo me entusiasma mucho el planteamiento que vienen a hacernos lo apoyo con mucha fuerza y creo presidente que debiéramos también nosotros ser proactivos y por eso me refiero al oficio que yo estoy planteando para que las dos instituciones en este caso que sería tanto carabineros como la de Electemar cumplan su papel o que más bien sepan de la preocupación de esta comisión respecto de estos hechos de electuales que se están cometiendo porque efectivamente estamos hablando de yo diría estamos hablando de un conjunto de personas muy relevante que son afectados y por esa razón creo que sería bueno hacerlo gracias presidente tiene la palabra el diputado campos me pido la palabra el diputado morano a ver gracias presidente yo creo que si bien es cierto se habían agotado las audiencias que bueno que ustedes traen en este preciso momento como lo señal el presidente este ejemplo que se repite por supuesto en otros lugares nosotros con el diputado yo en el sector de chome por ejemplo tenemos en la comuna de Hualpén tenemos situaciones bastante parecidas y donde claramente sentimos que la exposición y el planteamiento de esta indicación va en el camino correcto yo creo que efectivamente poder colocar penas en la cadena completa ¿verdad? permitirá primero una acción penal mucho más fuerte para poder eh eh quienes se quieran dedicar a esta verdadera mafia y a esto ilícito puedan tener por supuesto conocimiento de que las penas van a ser duras y no solamente para quienes embaucan a lo mejor como lo ha señalado el diputado Espinosa eh para que cometan este tipo de acción sino que para quienes son los autores intelectuales de esta de este robo permanente que sin duda eh permite ganancias ilegales para quienes se dedican a la al robo de de los locos que son sin duda también una una uno de los productos que tiene un alto valor en el mercado nacional e internacional eh por otra parte creo que en el momento porque yo en el momento oportuno porque también el servicio nacional de pesca nosotros sabemos que esta mafia eh muchas veces de manera organizada actúan amedrentan a quienes tienen que cumplir la labor fiscalizadora ah y de supervisión y por tanto de acuerdo al ejemplo de la séptima región eh nosotros en este proyecto efectivamente le damos mayor protección y colocamos penas y sanciones más duras desde el punto de vista penal a quienes eh realicen cualquier tipo de acción violenta y agredan a estos funcionarios que hoy día por estar completamente desprotegidos ante la ley eh no pueden por temor muchas veces y por bajas penas no pueden cumplir con su tarea por tanto yo creo que este tipo de 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 indicaciones eh por su intermedio a Zoyla y a y a Cristian y a los alcaldes me parece que es una eh una buena proposición la cojo en lo personal plenamente para que sea pueda ser incorporada ah eh y obviamente presidente le pediría que a lo mejor pudiéramos no sé si está bien la redacción del del de la indicación pero la verdad que tenemos que incorporarla en el texto legal que permita eh coordinar y complementar de una manera adecuada cosa que sanciones para quienes cometan este tipo de actos ilegales a todos y por supuesto eh presidente decir que plenamente de acuerdo con lo que ha plantado hoy día la CONAPACH como un tema de alerta que en las áreas de manejo sin duda va a permitir hacer de punible un acto ilegal extremadamente grave como el robo de este tipo de de productos el diputado campo tiene la palabra el diputado morano el yo creo que el desde el ministerio desde la subsecretaría debe buscarse la forma de ponerle trazabilidad a los productos vale decir que si hay un tarro de loco en el supermercado sepamos de donde viene porque también es necesario hacer el esfuerzo si nosotros a otros productos le pedimos trazabilidad o sea de donde se produjo donde se envasó y cual fue la cadena de distribución bueno si hacemos eso con los productos sobre todo aquellos que son más preciados como el loco vamos a inhibir el comercio clandestino y vamos a inhibir la pesca ilegal o la extracción ilegal y con los riesgos que ustedes están asumiendo al querer cuidar lo que es propio si eso no tiene duda alguna la indicación es que con varios diputados decimos lo único que pretende es fortalecer eso o sea no buscamos nada más que decir mire aquí no se puede seguir entendiendo que esto es una simple falta si esto no era delito antes lo estamos transformando nosotros en delito o sea porque hay que decirlo si de repente la gente que está en su casa y de repente ve esto no sabe pero hasta antes esta discusión esto pasaba a viola y como tú muy bien dices hoy perdón señora Soyla por su intermedio presidente aquí hay cosas terribles o sea si todos sabemos cómo lo hacen y van y golpean las puertas y venden entonces ¿de dónde sale ese producto? ni siquiera están hoy día con los problemas adicionales de sanidad respecto a la marea roja es más grave aún yo creo que todos los males que ha traído la marea roja va a traer uno sí que va a ser positivo que va a obligar al seguimiento de los productos y que tengan un certificado de dónde vino y eso va a permitir de alguna manera también ayudar a la persecución de los responsables lo segundo es que a estos oficios que ha mencionado el colega Ulloa yo quisiera sumarme diciéndole que ojalá pudiéramos oficiar a la quinta zona naval entiendo que ella la comandante jefe de la armada que nos informe cuáles han sido sus acciones fiscalizadoras cuál ha sido el resultado final de esa fiscalización y en el caso particular que se planteó de la panga estaquilla que nos cuenten el hecho o sea y decirnos si ellos han puesto por ejemplo al ser quienes han descubierto el ilícito del ataque si se hicieron parte en el juicio por ejemplo bueno pero es que la armada se dé cuenta que hay un grupo de personas que son diputados que se dan cuenta que la armada puede hacer más y que le estamos diciendo si se hicieron parte porque es evidente que un delincuente que no solamente tiene la acción penal normal de hecho sino que además tiene a la armada a través de la dictamada haciéndose parte se va a preocupar más entonces preguntarles qué han hecho y cuáles han sido los resultados de esos hechos y consultarles por qué no a lo mejor por reglamento interno no lo sé tal vez el colega Ulloa pueda abundar capaz que no pueda no lo sé pero a mí me parece que sería una buena una buena medida lo mismo respecto a si se ha hecho parte del servicio o sea ha perseguido a los responsables que aquí aparecen y segundo el tercer segundo oficio tercer comentario es que ojalá podamos oficiar a los tribunales que están viendo estas causas para que nos informen en el estado de las mismas para que vean que no solo están preocupados un grupo de pescadores artesanales sino que esta comisión quiere saber qué pasa porque si no va a quedar archivado eternamente mientras que un magistrado que por lo menos recibe una carta de esta comisión diciendo mire tenemos una preocupación se va a preocupar un poco más entiendo yo que se va a preocupar un poco más así que presidente terminado las intervenciones quisiera pedir el acuerdo para el aso oficio muchas gracias primero también sería súper bueno por su intermedio presidente que se citara al fiscal regional porque él es el que lidera la mesa entre comillas que se supone hay en la región de los lagos y sería sería súper bueno si lo pudieran citar también invitar no invitar invitar al fiscal regional y lo otro que no quiero dejar pasar algo que dijo el diputado morano con su intermedio presidente las áreas de manejo a las cuales estos señores se han estado metiendo tienen toxina toxina paralizante los recursos que los muchachos se llevaron que aquí están los muchachos que llevaron los locos que estos señores se llevaron se están extrayendo tenían 130 133 miligramos de toxina paralizante por lo tanto más encima tenemos este problema exactamente a quien le van a echar la culpa a quien le van a echar la culpa si venden estos recursos a las viviendas o a las personas a quien a los pescadores artesanales no a los que están haciendo este daño entonces por eso es que nosotros le solicitamos encarecidamente y le damos las gracias de nuevo independiente de como sea presidente de que nos hayan recibido sabemos que que esta fue una sesión especial y y de parte de la gente nuestra que está acá que la caleta está aquí ya aparte está Fresia está San Pedro San Pedro Burranque ya queremos insisto darle la gracia por habernos recibido para nadie una una novedad de que nosotros estamos cuatro meses sin trabajar cuatro meses por el por la marea roja entonces también transmitir que estamos aquí gracias al diputado Espinosa porque él no apoyó eso también tenemos los muchachos yo se los dije así que muchas gracias a todos Gracias presidente lo primero decir que la la exposición que se hace refleja el sentido global del proyecto de ley que estamos discutiendo lo que se está hablando acá es del perfeccionamiento de una figura penal porque nosotros entendemos de que no basta con la fiscalización de serna pesca si se quiere trabajar en materia de pesca ilegal correcto se requiere la participación de la fiscalía se requiere la participación de las policías las asociaciones ilícitas que están detrás los que financian la actividad los que procesan distribuyen comercializan impuestos internos para el seguimiento o sea aquí hay muchos actores esto sobrepasa con crecen las posibilidades de trabajo que tiene serna pesca que hace un esfuerzo enorme este problema lo tenemos en todas las regiones del país dos tercios de la fiscalización lo hace serna pesca solo sin compañía de las policías solo con el riesgo que para los funcionarios representa desarrollar este tipo de labores de fiscalización sin protección policial lo que estamos haciendo con este proyecto de ley y nosotros compartimos plenamente la indicación o de la autoridad marítima cuando nosotros respaldamos la propuesta que hace Conapache respecto a la modificación de la ley con las observaciones que la misma Conapache entregó ahora que hay que redactar respecto de dos elementos que quedaron que quedaron fuera y que tienen que ver con el comiso y la suspensión de derechos que es un tema que cierra y complementa esta figura que estamos generando para disponer del apoyo de todo el instrumental legal porque mire la pesca ilegal si no la acotamos va a matar a los pescadores artesanales entonces lo que nosotros necesitamos es tener herramientas efectivas que permitan destruir no solo a la persona que hace la extracción el sistema sancionatorio en Chile ha estado muy concentrado en el que extrae nosotros necesitamos ir sobre los que realmente están ganando la plata que son los que procesan los que financian la actividad de la pesca ilegal y esa parte yo creo que el proyecto avanza en esa dirección se planteó el tema de trazabilidad justamente este proyecto nosotros tenemos en la ley de pesca en general elementos de trazabilidad para la captura pero en este proyecto de ley que estamos discutiendo ahora se le otorgan facultades en la pesca para una trazabilidad de lo ya capturado por eso es que se abre como lo discutimos en las sesiones anteriores registro de plantas procesadoras registro de comercializadores porque justamente eso apunta a generar esa trazabilidad que falta en el actual sistema de fiscalización por lo tanto yo bastante contento lo único que me diría es que el presidente no fuera a jugar fútbol a estaquilla porque se lesiona con mucha facilidad muchas gracias yo decía que tenemos un buen presidente de la comisión como lo han dicho los pescadores de la colaboración del presidente yo suelo decir dos cosas la primera es que lo que ha planteado el subsecretario en relación a las observaciones hechas por la CONAPACH están en la indicación que nosotros suscribimos y presentamos así que por lo tanto hay que después verla y ojalá que todos los colegas están de acuerdo las apoyen como está ¿ya? y segundo con las primeras palabras del subsecretario entonces tenemos que hacer fuerza comuna a lo que nosotros hemos estado planteando que es en relación a la falencia que tiene la institucionalidad del Estado en relación a la fiscalización y la falta de personal de Cernapesca porque lo que aquí se trata es un proyecto que aumenta en 20 grupos pero que va al tema de aduana nos va a el trabajo de fiscalización propiamente tal y además con con muy poco personal y hacen el dos tercios o sea hacen en realidad maravilla en relación a ese tema de la fiscalización así que por lo tanto yo espero entonces que el subsecretario pueda ser un embajador nuestro también en lo que hemos planteado en esta en esta comisión de que convenza a su jefe que es el ministro de economía para que pueda entregar más recursos entonces para que podamos tener definitivamente una planta fiscalizadora y lo otro decir que lo planteado acá por Cronapache que ya lo hemos conversado varias veces con su presidenta lo vivimos en todos lados nosotros hemos tenido también lo mismo con abalazos con muchos problemas la isla Santa María también se ha vivido para el lado del Golfo Arauco entonces tenemos muchos problemas y ahí Columo perdón Columo que están con muchos problemas por la misma situación entonces yo creo que amerita que nosotros podamos en este proyecto colocar las sanciones ahora solo recordar y recordar al subsecretario que el proyecto que presentamos de pesca ilegal que suscribieron todos los colegas de esta comisión consideraba la cadena de este del proceso la cadena de los involucrados de manera mucho más explícita de lo que está en el proyecto del gobierno y eso quiero decirlo también y por lo tanto yo espero que recojan porque aquí lo firmó el presidente lo firmamos todos más allá que quien haya sido la que comenzó con la que presentó titularmente pero está la comisión y creo y por esa razón nosotros solicitamos este cuadro más explicativo porque en el proyecto del ejecutivo no está clara cuáles son las sanciones cuáles son las penas en esta cadena que tiene este proceso y por esa razón espero que el cuadro no me dice mucho así que yo espero que lo podamos discutir con el ejecutivo para clarificarlo y que considere lo que trabajaron los parlamentarios en el proyecto anterior eso presidente gracias sí muy breve presidente solo señalar que para entender bien la indicación que nos mostró la presidenta de Conapache hay que agregarle el tema que llegó fuera que es el comiso ¿es así? si eso es así entonces yo le pediría por si también el presidente al secretario que no que pudiéramos incorporarlo y lo suscribimos todos como una indicación nueva se suscribe todo listo gracias agradeciéndole a nuestro invitado suspendo dos minutos para que continuemos la discusión hasta las 5 de la tarde ¿sí? ¿es qué? ¿es qué? ¿es qué? ¿es qué? ¿es qué? Gracias por ver el video.